Amaro, Mateo Ara, Agua Pura Yo me subo a mi moto, me voy para el norte Yo no tengo rumbo, tampoco pasaporte Llámale a tu corte, dile que me deporten Porque en el cielo ya no existe la frontera Mira esta tierra, es un infierno vivo Donde los cobardes se esconden detrás de un tiro Donde solo miro político y su discurso Pero ninguno de ellos me ha aclarado esto junto Donde está el dinero, de todo el petróleo Y mi sentimiento, eso vale más que el oro Donde estaba el agua, esas aguas puras Fueron contaminadas por toda su estructura Donde está la paz, la felicidad Te juro que en mi pueblo un día verá la libertad Donde está la paz, la felicidad Entraron a mi pueblo solo para asesinar Y solamente dime, dime que te pasa Ya no encuentro libertad ni en mi propia casa Agua pura beberé Con agua pura viviré Agua pura beberé Con agua pura viviré Oye, yo vivo en la capital Ciudad del mundo donde solo demanda el capital La democracia poco a poco es imagen que se bebe en la distancia Como una ilusión que solo es en el desierto Es un desierto solo lleno de manichas Tengo una sed pero mi sed es de justicia Todos ponen sus granos de corrupción Y yo con un puño en el aire gritando revolución Esta canción, dedicación para toda esa compañía Las que no han respetado nuestras aguas cristalinas Pues la fuente de la vida pa' mi gente noble Víctima de su ambición evito a su destrucción Ey, dime, dime que te pasa Ya no encuentro libertad ni en mi propia casa Solamente dime, dime que te pasa Ya no encuentro libertad ni en mi propia casa Agua pura beberé Con agua pura viviré Agua pura beberé Con agua pura viviré Yo prometo proteger todo mi pueblo De problema interno y problema extranquero Proteger toda mi gente, también su naturaleza El cambio para el bien se hace base de vacaciones Es que se comienza En la unión hay fuerza pero estamos divididos Ambición por el dinero tiene al pueblo destruido Perdido en un desierto sin el agua pura Buscando libertad y felicidad segura Perdido en un desierto sin el agua pura Buscando la justicia también un poco de ayuda Y dime, dime que te pasa Ya no encuentro libertad ni en mi propia casa Solamente dime, dime que te pasa Ya no encuentro libertad ni en mi propia casa Agua pura beberé Con agua pura viviré Con agua pura viviré Con agua pura viviré Con agua pura viviré Sebas Sube Cris, Mateo Ala La fuente de la vida Agua pura La fuente de la vida